¿Cuál es el ganador de la semana del Máster de Palma 2015? Aquí tenemos el ganador de la semana del Máster del torneo Máster de Palma 2015, Oscar Cervantes. Mira Oscar, tú has ganado este campeonato muy, muy grande. Bueno, tú has ganado muchos campeones del mundo y pues dime por favor, ¿cómo te sientes? Me siento muy, muy orgulloso, muy contento de haber podido conseguir ganar un campeonato así, porque era muy difícil. O sea, los mejores pescadores del mundo estaban aquí compitiendo y poder ganar, pues una alegría. ¿Pero te preparabas para este campeonato? Sí, he estado mirando zona cuatro días aquí. Yo ya conocí algo la zona y he tenido ayuda de gente que me ha ayudado de aquí, de la zona también. Y bueno, al final ha salido todo bien. Bueno, ¿y tu pieza mayor? Pieza mayor, un abadejo de 5,6 kilos creo que ha sido. ¿Cómo la que? La he cogido en una piedra en 36 metros de profundidad. Se ha enrocado un poquito, pero bueno, al final ha salido fácil. Sí. Bueno, y este congrio muy impresionante. Este congrio lo he cogido en otra piedra parecida, que había un mero y no estaba y he cogido el congrio. Bueno, si no hay mero, hay que coger el congrio. Bueno, y ¿cuál pieza te ha costado más? El abadejo. El abadejo ha sido el que más ha costado. He tenido que hacer cuatro bajadas para sacarlo. Se ha enrocado un poquito y ha costado un pelín más. Pero todo lo demás ha salido fácil. Bueno, tú estás en selección española y pues también en Beuchatim. ¿Y cuánto tiempo llevas en una y otra? En la selección este es el segundo año. Estuve hace tres o cuatro años en una prueba y luego ya pasaron tres años. No hice buenos resultados en campeonatos y ahora vuelvo a estar. Y en Beuchatim no he llegado un año. Poco tiempo. Muy contento de estar en Beuchatim. Eso suena muy bien. Bueno, ¿y tú vas a participar este año en el campeonato afro-europeo? No se sabe todavía. Aún son tres titulares y no se sabe quién va a participar. Ya se verá. Bueno, te damos nuestras muchísimas felicitaciones por ganar. Has ganado el campeón del mundo hoy. Bueno, muchos campeones del mundo. Vaya, vaya, muchísimas gracias. Que te pasará bien y nos vemos luego en Cádiz o donde sea. En Cádiz o donde sea. Ojalá, ojalá. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.